¿Qué hace por esa zona? Nos sorprendió. Pensaba que iba a estar en Atlético Tucumán. Pensaba por allí. Le pido disculpas. ¿Por qué Placer y Goyen? Bueno, estamos aquí, Omar, para visibilizar el caso, una grave denuncia de los padres de la Fundación Crecer en Familia, que son padres, madres, abuelos, abuelas, tíos que no pueden ver a sus hijos, a sus nietos. Que, bueno, siempre hablamos con ellos, conocemos sus casos, pero en el día de hoy, concretamente, están denunciando abuso infantil, maltrato infantil en instituciones como el Goretti, instituciones públicas como la Sala Cuna, ¿no? Donde, bueno, hacen graves denuncias contra las autoridades con respecto a esta situación. Así que vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a tratar de hablar con ellos en esta oportunidad que están aquí, concretamente en este lugar, haciendo esta protesta. Vamos a hablar con Federico Quevedo, quien es precisamente un padre que tampoco puede ver a su hija y que está al frente de esta Fundación Crecer en Familia. Bueno, Federico, el gusto de saludarte. Gracias por esperarnos en vivo para América. Comentanos un poquito acerca de la situación, la protesta en el día de hoy. Sí, la verdad, nosotros estamos muy compungidos y estamos tristes en este fin de año que, lamentablemente, no se encuentra, así como en otros años, sin poder estar con nuestros niños, niños injustamente impedidos, por más que no tengamos denuncias en contra o que tengamos sobreseguimiento sobre falsas denuncias. Entonces, estamos exigiendo a los jueces que en estos tres días que queden nos restituyan la posibilidad de ver a nuestros niños. Y además, estamos en esta ocasión, lamentablemente, también tristes por comunicar que vamos a hacer dos denuncias sobre maltrato infantil. Nosotros no queremos otro Lucio, así como sucedió en La Pampa. No queremos chicos torturados ni maltratados. Bueno, en el caso tuyo, bueno, estás al frente de esta Fundación, recibiste una falsa denuncia, fuiste sobreseguido y, sin embargo, no pudiste ver a tu hija, ¿no? Sí, sin embargo, no pude ver a mi hija. Estaba en el juzgado del doctor Stoyanov, ahora ya no está, fue destituido. Queda la doctora Branda y le pedimos que trabaje a la doctora Branda, a la doctora Martínez, a la doctora López. Entonces, recibimos la información que se están lavando las manos y están pateando para el año que viene. Los niños no pueden esperar en sus derechos. Tenemos que preservar los derechos del niño y, urgente, de manera urgente, tenemos que restituir el vínculo. Muy bien, vamos a hablar con el padre, precisamente, de esta niña que... Usted hace una grave denuncia, precisamente, sobre su hija, ¿no?, que está en el Instituto Goretti. Sí, así es. Mi hija está internada allí, bueno, estuvo... fue abusada sexualmente y seguimos con el caso de ella, ¿no?, que, digamos, mi hija no quiere estar ya conmigo, ya quiere estar en instituciones porque es allí donde tienen todas las libertades que no tenía mi casa como padre, que uno la cuidaba, ¿no? Y otro caso más grave también es el de mi hijo, que hoy están conmigo, yo ya lo tengo, son mis tres nietos que fueron quemados con cigarrillos en Salacuna, torturados porque los encerraban en habitaciones, en el fondo, toda la noche, para el pleno invierno, y allí dormían en medio de los desechos estos niños. Estamos hablando de niños, de los derechos de ellos, ¿no es cierto? Los sacaron de mi casa, de mi familia, donde los teníamos bien, para que sean torturados como son torturados en estas instituciones. En el caso de los niños que lo sacaron de Salacuna, después de haberlo torturado ahí, llevarlo al Goretti, a un niño de 5 y de 7 años, para que vean denudez de mujeres, para que vean relaciones sexuales de mujeres allí, entonces, ¿de qué derechos de los niños estamos hablando? En el caso de ellos, es muy gravísimo lo que vivieron. Perfecto, muchas gracias. Y lo último, Omar, en el caso suyo, en el caso de un abuelito, usted tiene un fallo favorable, sin embargo, la justicia se demora para poder entregarle a su hijo, ¿no? Pero usted ya tiene fallos favorables. Y después de 3 años, fallos favorables desde junio de este año, y todavía sigo esperando. Todavía sigo esperando, se supone que en 2 días tienen que tomar una decisión ya, porque es la fecha tope, el 29 del 12. Me contaba que usted ni siquiera puede saber cómo está él, no tiene ningún dato sobre su hijo. No, no sabemos el paradero de mi hijo, dado que ellos dicen que se encuentra en esa lacuna, pero nadie lo puede ver a mi hijo, no me dejan verlo a mí, no lo dejan ver a mi abogado, nadie, nadie sabe, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra mi hijo? Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Nos vamos desde aquí, desde Plaza Iregoyen, con respecto a estas graves denuncias que hacen, los padres ya tienen denuncias penales con sus abogados, precisamente contra estas instituciones públicas. Obviamente vamos a ir a hablar con ellos para que nos comenten, nos den su punto de vista y sus versiones, ¿no?